¿Qué es la mesa que vamos a presentar? En este encuentro sobre las necesidades de las personas con discapacidad para disfrutar del patrimonio, os voy presentando. En la mesa redonda está como moderador Antonio Hermoso, que es presidente de CERM Andalucía, y COTSA PREDIF. CERM Andalucía y COTSA PREDIF. CERM Andalucía y COTSA PREDIF. Es un poco como la hemos considerado y establecido. Así que espero que haya una interrelación entre las personas que estáis sentadas en esta mesa y las personas que están sentadas. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, pues yo, sin haberlo consensuado con los miembros de la mesa ni nada, creo que no faltaría la verdad si en nombre de todos expresamos nuestra felicitación al anterior ponente, Jesús Martín, porque ha sido una ponencia, la verdad, pues como se ha dicho, de mucho valor y de mucha orientación y eficacia para todos los que representamos y queremos trabajar por la discapacidad. En esta mesa en concreto, pues se ha intentado que estén representadas todas las discapacidades. En verdad, pues a veces de una misma discapacidad o de una discapacidad similar hay varias entidades. Discapacidad intelectual hay varias, todos no podemos estar. De personas sordas hay varias, todos no podemos estar, pero creo que es representativa, es bastante representativa. y tenemos con nosotros ahora mismo por la discapacidad física y orgánica a don Alfonso Huerta y yo creo que le podemos dar la palabra en primer lugar. ¿Vale? Don Alfonso. Sí. Perdón. Muchas gracias por esta oportunidad para celebrar un necesario debate, reflexión, miradas cómplices, desafíos, intercambio para futuras quedadas, futuros encuentros, con la idea de un reto común y es que el binomio accesibilidad y patrimonio alcancen una unidad y alcancen, logren trazar un pacto inteligente para conquistar la belleza. Es un poco la idea. La idea que perseguimos las personas con discapacidad que queremos acceder al patrimonio es ser felices, es disfrutar, es que se nos ponga la carne de gallina cuando vemos algo único, imperceptible, una calle, el callejón de las flores aquí en Córdoba. Cuando conozcamos, por ejemplo, las colonias famosas de Madrid, famosas por su arquitectura del siglo XIX. Es decir, eso es lo que buscamos y por eso es necesario ese pacto inteligente. Pero yo creo que ahí no hay nada más práctico que una buena filosofía y en ese sentido yo creo que habría dos o tres consideraciones muy rápidas que las voy yo a hacer. En primer lugar, el diálogo que estaba comentando entre accesibilidad y patrimonio requiere sensibilidad hacia el patrimonio y sensibilidad hacia las personas. Una percepción sensible del hecho humano, del hecho material, de la cultura. Algunas intervenciones que se han realizado en el patrimonio y que pueden resultar un poco superfluas e ineficaces han frenado el avance de la accesibilidad. Es decir, no hoy por hoy en el estado en que estamos de accesibilidad en el patrimonio es debido a que algunas intervenciones no han tenido la calidad, la ternura, la sensibilidad y el rigor técnico. Digamos que habría dos palabras para mí interesantes a recordar en el futuro. No son mías, son de un tal José Antonio Juncao Vierna, uno de los mayores expertos de accesibilidad que tiene Europa. Y que en sus muchos materiales divulgativos habla de dos frases, rigor y respeto. Esos son los mecanismos de trabajo para ese diálogo que estaba hablando. Creemos necesario, muy necesario, la creación de metodologías, metodologías de trabajo, prácticas, para garantizar la seguridad, comodidad, dignidad y autonomía. Me explico. Revisando los materiales para deciros algo digno y algo que tuviera sentido, igual me ocurrió hace unos días en la Universidad de Jaén cuando preparaba unos materiales para hablar de las instalaciones sanitarias y si eran accesibles o no. Me daba cuenta, revisando los materiales, la literatura sobre accesibilidad, que no hemos quedado estancados en el tiempo. Y hay muy poco material en el caso de la accesibilidad al patrimonio. Y creo que eso es un serio hándicap que puede también ayudar a frenar un poco la iniciativa y la consecución de logros en materia de accesibilidad. La formación, lo fundamental. Si me dijeran que llévate a varias arquitectas y arquitectos a una isla, ¿qué le daría? Pues después de agua, formación. Creo que es muy necesaria y creo que hay que partir de un planteamiento de humildad. La formación es una formación permanente a lo largo de toda la vida. La sociedad cambia, las personas cambian. Las personas con discapacidad no son lo mismo que hace 50 años, ni siquiera por sus conocimientos, ni siquiera por su volumen, que es una de las cosas fundamentales. Bueno, no me refiero al volumen físico, sino al volumen de las dimensiones. Pues muchas veces, cuando una persona tiene 1,90 y luego está en una isla rueda, pues las dimensiones son bastante más grandes de las que se habían pensado anteriormente. Luego hay una cuestión que me parece fundamental, veis ya muy rápido, es la de la necesidad de reconceptualizar el fenómeno de la accesibilidad. Más que la accesibilidad no es colocar una rampa en este escenario. Es una metodología de trabajo. Y en ese sentido puede ser perfectamente una aliada para el patrimonio. Fijaros, antes la confrontábamos, decíamos accesibilidad al patrimonio. En realidad, y esta frase no es mía, la accesibilidad crea estado de bienestar y potencia la belleza del patrimonio. Nosotros quisimos hacer un estudio sobre felicidad y accesibilidad, lo que pasa es que no teníamos dinero para hacerlo. No lo iba a hacer la Universidad Politécnica de Valencia, pero nos pedía mucho dinero. Entonces, claro, no pudimos. Y es decir, las sensaciones de bienestar cuando una persona disfruta de un escenario cultural, inmaterial, etcétera, etcétera, si no tiene ningún obstáculo, la percepción, las sensaciones, la comodidad, el disfrute es enorme. Pero no solo para las personas con discapacidad, que irradiarían felicidad, sino para cualquier persona. El hecho de que te vayas encontrando obstáculos, sea cual sea la persona que estamos aquí, a la hora de bajar una escalera, a la hora de hacer cualquier movimiento, a la hora de tomar alguna determinación, si lo hacemos con algún peligro, es posible que las percepciones no sean lo mismo. Entonces, el patrimonio necesita de la accesibilidad para potenciar y crear esos estados de bienestar. Y, por último, no puede haber accesibilidad si no hay participación. Había un dicho por ahí, no sé de quién es, que decía que la participación dotaba de eficacia las políticas sociales. Y es cierto, porque las personas… Uy, es que no he pasado la esta. Te voy a nombrar mi ayudante, ¿eh? Sí. ¿Sí? Entonces, decía que la accesibilidad se nutre de ese término que luego le he traducido, el know-how o experiencia práctica, ¿no? Es decir, la experiencia práctica es fundamental, lo que funcione y lo que no funciona. Porque en el patrimonio, eso sí es cierto, no hay soluciones únicas. No hay soluciones únicas. Hay soluciones singulares, que requieren un tratamiento individual, singular y específico, y posiblemente irrepetible, porque el patrimonio es eso. Su condición es que es irrepetible, ¿no? Pásalo, por favor. Ya muy rápido, porque creo que me estoy colando de tiempo, en el trabajo hay un elemento muy importante, y es la necesidad de cuidar la cadena, la cadena de accesibilidad en el patrimonio. Tenemos que fijar, fijar todo, hay todo, una cadena, ¿no? Donde tenemos que ver cuáles son los elementos más sensibles, aquellos elementos que pueden ser más problemáticos a la hora de garantizar. Y yo, para ser muy breve, voy a señalar dos elementos, digo, dos partes de la accesibilidad en las que yo insistiría más en el futuro próximo. Una de ellas es, os va a parecer raro, la empresa de suministro y el personal directivo. Esas dos, centraría la necesidad de formación en materia de accesibilidad en el patrimonio a esos dos sectores. Bueno, indudablemente para todos, pero si yo tuviera que adoptar una determinación de con quién comenzar, empezaría con ellos, ¿no? Porque en el día a día no sabéis, las empresas contratistas y de servicio en el patrimonio, las capacidades, la cantidad de barreras que generan. Bueno, si pasamos, ahí está. Las personas con discapacidad física, pues tenemos muchas necesidades en cuanto a la accesibilidad en el patrimonio, pero yo voy a señalar varias, muy rápidas. La primera de ellas es la necesidad de información, saber qué lugares y en qué condiciones está la accesibilidad en la Alhambra, en la Mezquita de Córdoba o, por ejemplo, en la Catedral de la Almudena. Entonces, vamos a ver si es y en qué condiciones, porque eso es lo que va a determinar si vamos ahí o no a verla. Y en qué condiciones, porque no hay ningún elemento de patrimonio que esté 100% accesible ni para personas con discapacidad ni para el resto de las personas con otro tipo de discapacidad. Entonces, en ese sentido necesitamos datos inequívocos y suficientes del nivel. No se puede decir accesible, si tiene que detallar. Hay que garantizar que a la hora de la contratación, en este caso museos u otro tipo de instalaciones donde se contratan y se reservan, hay que garantizar de facto que la contratación de los servicios corresponde con los servicios de accesibilidad contratados. Eso en algunas páginas, en algunas reservas no es así, no se corresponde. Por lo tanto, en las necesidades de información y de reserva es fundamentalmente garantizar y delimitar claramente las responsabilidades y disponer de un adecuado sistema de reclamación. La información previa es básica. Información y aclaración de las condiciones y del nivel de accesibilidad. No basta poner el símbolo internacional de las personas con discapacidad, hay que detallar. Y hay que detallar no solamente para personas con discapacidad física, sino también para el resto de las necesidades, digo, de otro tipo de personas con discapacidad. En el plano más específico de necesidad de accesibilidad para personas con discapacidad física y orgánica, yo he establecido, según los criterios de ALCO, quizás las prioridades, según mi percepción. Y he planteado los principios de ALCO porque me parecen el mejor análisis que pueda haber, porque analiza la accesibilidad desde un punto de vista holística. Es decir, contempla todas las posibilidades de desenvolvimiento de una persona, de ambulación, aprehensión, localización y comunicación. Y, por tanto, a pesar de que todos podemos y todas podemos creer que las personas con discapacidad, nuestra mayor necesidad es la deambulación, también necesitamos del resto de los principios de ALCO. Entonces, en el sentido de los principios de deambulación, necesitaríamos garantía de ausencia de obstáculos. Lo he puesto en rojo, aunque nos vendría bien todo, pero en rojo nuestras prioridades. Es importante que a la hora de iniciar el recorrido no haya obstáculos. Y, si lo hay, que haya una alternativa, una alternativa de rampa, mecánica o de lo que sea. Los pavimentos son muy fundamentales. No os podéis ni imaginar la cantidad de importancia que tienen los pavimentos a la hora, no solamente para las personas con discapacidad física, sino también para las personas mayores, personas que portan carritos, personas que tienen, ya digo, la movilidad reducida. Uniformidad. Uniformidad. Y cuando hay una reparación que se haga con criterio. En las zonas de circulación, las puertas. Para nosotros las puertas son fundamentales, por nuestras dimensiones, por nuestras dimensiones que cada vez son más voluminosas. Y ya el criterio de 80 centímetros se tiene que ir revisando. Tenemos que ir hacia 90, 100, etcétera, etcétera. Y en el cambio de plano, los ascensores. Hoy hemos visto que hay personas con discapacidad que no han podido subir a tomar café porque tienen sillas eléctricas que tienen unas dimensiones. Los ascensores tienen que estar previstos para este tipo de situaciones y de personas. Es decir, nosotros cuando construimos, cuando vayamos a intervenir en el patrimonio, no tenemos que plantear la accesibilidad desde un punto de vista estático o de foto fija, sino que tenemos que trabajar en la evolución, en la proyección de las personas. Y en ese sentido, los ascensores que facilitan la comunicación vertical, que facilitan resolver posibles obstáculos que hayan recorrido, etcétera, etcétera. Y, por tanto, las dimensiones. Como anécdota, os diré, estando este verano en Cádiz, pues me encontré con un ascensor que tenía 60 por 60. Es decir, no podría entrar ni minúscula silla de ruedas, que es la más pequeña que hay en el mercado. Con lo que ha imaginado los desastres que un ascensor puede organizar a la hora de aprehensión. El principio –voy a estar muy rápido– de manipular, de interactuar. Eso es muy importante en el patrimonio. Es decir, no basta con que lo veas, también tienes que participar e interactuar. Y yo ahí situaría dos elementos fundamentales. Hay más, pero los dos, que serían tanto la altura como la profundidad de las instalaciones, de los mecanismos, en cuanto a alcance. Esto tiene que ver, si se resume todo, en los cuartos de baño, por ejemplo, o en los mecanismos de acción de las máquinas de cine, de proyecciones, de muchos elementos de interacción que existen en el patrimonio. Y las barras de apoyo, ¿no? Importante para garantizar la seguridad, etcétera, etcétera. Y en cuanto a localización, a localización, pues el deslubramiento, porque a pesar de que no tenemos discapacidad intelectual, los deslubramientos pueden ser determinantes a la hora de guiarnos por los senderos, por los caminos, por las rutas. Una adecuada señalización acústica es muy importante. Una correcta identificación y ubicación de dónde estamos para poder ubicar. Y en este sentido, compañeros van a hablar profundamente y sabiamente de accesibilidad cognitiva. Pero para personas con discapacidad también es muy necesaria. Y, por último, el contraste, ¿no? Ya para comunicación, que, pues bueno, parece fundamental en la comunicación interactiva, la atención con el cliente, los avisos sonoros y las señales en forma de paneja, que me parece muy interesante. Hay un edificio que tiene lo que es la comunicación muy buena y la localización, sobre todo la comunicación, que es la casa… ¿Madrid cómo es? Eso, gracias. Gracias. Es decir, que es un ejemplo de cómo se podía un poco trabajar. Y ya está. Muchísimas gracias. Perdonad la atribulación. He querido ser rápido. Muchas gracias, Alfonso. Y reiterarme lo del tiempo, hacer posible que tenemos como muchos quince minutos para que sea posible después, bueno, alguna pregunta, que siempre viene bien contrastar opiniones y visiones. Bueno, la siguiente persona viene representando a Fundación ONCE y a Mercé Lu Arqué. Muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias a la organización por la invitación a la Fundación ONCE. Yo soy gestora cultural, por lo tanto, dentro de la Fundación ONCE, los dos objetivos fundamentales es la formación del empleo de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. No podemos presentar ningún evento, ninguna actividad cultural si no contamos con la accesibilidad completa para cualquier discapacidad. Y también el hecho de potenciar a personas en su actividad cultural, o sea, la persona con discapacidad como artista en cualquiera de las disciplinas. Yo como gestora y yo como artista con problemas de visión. Me voy a centrar en la visión porque, bueno, los que me han predecido, Jesús y Alfonso, han hablado, bueno, el de los criterios de ALCO y el otro de la normativa. Yo no voy a volver a repetirme y voy a ir directamente al grano. Voy a saltarme muchísimas cosas que llevaba por aquí porque vamos muy mal de tiempo. Bueno, en cualquier actividad de ocio, en cualquier actividad que quieras acudir, ya sea cine, teatro, museo, no podemos saltarnos ningún eslabón de la cadena de accesibilidad. Desde el momento que decides comprar, por ejemplo, la entrada de un teatro y entrar en la página web, si esa página web no es accesible, pues ya empezamos a que ese pequeño eslabón de la accesibilidad ya sea roto. Con lo cual, la experiencia cultural ya es un fiasco. Entonces, bueno, hasta que llegas a tu casa de nuevo, después de haber tenido esa experiencia cultural y explicas esa experiencia, con lo cual, en todos esos eslabones, el transporte, dónde te alojas cuando vas, por ejemplo, si vienes a Córdoba, qué vas a visitar, dónde voy a comer… Cualquiera de las actividades tienen que ser inclusivas. Bueno, el patrimonio lo tienes que conocer para luego preservar. Yo que vengo de las bellas artes estoy de acuerdo que el patrimonio se ha de preservar, pero a veces no pueden prevalecer las piedras a las personas. Hay soluciones. El arte ha evolucionado. Una corriente artística podía empezar con románico y acabar en gótico. Y ha habido intervenciones en la misma catedral o en la misma… Lo tenemos en la mezquita, ¿no?, donde una mezquita contiene también una iglesia. Entonces, hay soluciones contemporáneas que no están reñidas con ese patrimonio y que hay soluciones ahí si las buscas. Bueno, supongo que vendrán. La accesibilidad es fundamental para el 10% de la población, de esas personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Es bueno para el 40%, porque todos vamos para mayores, tendremos más problemas de audición, más problemas de movilidad y más problemas de visión. Con lo cual, vamos a ser egoístas y vamos a pensar en nosotros mismos. Y es, yo creo, confortable para el resto. Si lo ponemos fácil, es necesario para todas las personas. Me centro en la discapacidad visual, que es la que más conozco, porque yo la tengo. Tengo miopía magna y degeneración macular. Lo que pasa que, bueno, el ambliope, pues bueno, en el país de los ciegos, un poco el rey. ¿Qué tendríamos que hacer para acercar el patrimonio o las obras de arte en un museo? Pues bueno, hay otros sentidos. Creemos que el sentido de la vista es el más importante, pero eso no es así, porque casi el 90% de la información la recibimos al revés del sentido de la vista. Pero todos son necesarios y, en caso de necesidad, se complementan unos a otros. Podemos utilizar el paladar. Antes alguien me hablaba de arte comestible. ¿Por qué no? Podemos saborear ese arte en las personas que tenemos algún problema de visión. Acercar la obra de arte, el hecho de que se puedan tocar, el hecho de que podemos palpar. Puede ser auditiva la obra. Donde no llega la visión, puede llegar. Hoy en día el arte contemporáneo nos permite, es pluridisciplinar, es polisensorial. Entonces, podemos percibirlos por otros sentidos. Bueno, yo he traído varios vídeos, que a lo mejor os pongo alguno, como este es del comestible, por ejemplo, o el táctil, o el audio. Pero ¿qué nos pasa a los ambliopes, a los que tenemos resto visual, pero no llegamos ni a leer la cartela, ni nos dejan acercarnos a la obra, ni podemos tocarla? Entonces, nos tiene que permitir esa aproximación, utilizar las lentes correctoras o los gemelos, el cambio de texturas. Antes ha empezado Jesús, vamos a ser críticos. Este espacio está muy bien. Han dicho el ascensor que hay personas que se han tenido que quedar fuera para poder visitar esta casa árabe. Pero este estrado, para los que tenemos problemas de visión, no tiene cambio de color ni de textura, con lo cual yo, cuando he entrado esta mañana, por poco me llevo la rampa por delante, porque no la he visto. Bueno, aparte de utilizar el sistema Braille o los macrocaracteres, ya digo, las cartelas son súper diminutas y tenemos que intentar poderlas leer todo el mundo, y las audioguías, que es lo más habitual en la mayoría de los museos. Estas serían las soluciones. Pero tenemos otras soluciones que se han ido desarrollando en la casa, dentro de la Fundación ONCE, el grupo de empresas que es Inlunión, Tecnología y Accesibilidad, que son las balizas de encaminamiento. No sé si las conocéis, los Bicom. Los Bicom son como los detectores de incendio, un tamaño muy chiquitito, en la que te van orientando por las distintas estancias de ese museo o de ese patrimonio. Entonces, con una aplicación móvil, que es gratuita, que te la puedes descargar, te va localizando todas las balizas que hay en ese interior, en ese espacio, y te dicen las que tienes más próximas. Por ejemplo, si estás buscando los baños, en este caso, que están aquí en el patio, yo he tenido que preguntar y me han dicho que después de los ascensores están los baños, pues podría haber sido completamente autónoma para poderlos encontrar, porque en mi dispositivo móvil se me descargarían todas esas balizas y me indicaría la que tengo más cerca o la que está muy lejos. La podría hacer sonar y por el sonido podría orientarme para poder llegar. Esas balizas también nos permiten, en el desarrollo de una aplicación que se llama Amuse, es una aplicación para acceder a los contenidos de los museos, no solo para las personas con problemas de visión, sino para todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí podemos volcar cualquier tipo de accesibilidad, o vídeos en lengua de signos, o contenidos en lectura fácil, etc. Esta aplicación utiliza ese sistema de balizado, con lo cual nos dirían los contenidos de cada una de las salas donde nos encontramos. Si tengo tiempo os pongo el vídeo para que podáis hacernos una idea. Bueno, y luego tenemos APACA. ¿Por qué se llama APACA? Porque es Personal Accessible Cognitive Assistance. APACA es un robot en el que, hablándole o interactuando con la pantalla, te da mensajes de lo que te vas a encontrar en ese patrimonio o en esa actividad cultural. Antes he hablado de la accesibilidad a los museos, digo, a los cines o a los teatros. Esta aplicación, que es Audes Mobile, está orientada a las personas con problemas de visión. Antes íbamos al cine y si no veías la pantalla o eras ciego, era el acompañante el que te decía al oído, mira, el malo sale detrás de la cortina y lleva un revólver. Entonces, el de atrás te decía, shh, shh, o sea que te callaras porque no dejabas seguir la película. Hoy puedes decidir a qué cine ir y con quién ir, porque esta aplicación te permite descargarte la audiodescripción antes de llegar al cine. Con lo cual, con tus auriculares de tu propio móvil, escuchas la audiodescripción y por el otro, la banda sonora de la película. Esta audiodescripción se sincroniza automáticamente con la banda sonora. ¿Por qué? Porque en los momentos de silencio, esa voz en off te explica lo que pasa en escena. Y se va sincronizando de una manera automática, aunque la película esté empezada. Con lo cual te permite esa libertad de elegir. Antes hacían en los Rocks y B, en los cines en Madrid, un pase especial los miércoles para personas con problemas de visión. Entonces, si tú podías ver ese miércoles perfecto, si no, te fastidia si no ves la película. Pero ahora puedes decidir en qué ciudad, en qué cine, y con quién, y en qué sesión. Bueno, esta sería las actividades. Nosotros tenemos la actividad por excelencia. Tenemos una página web que es Arte y Cultura Fundación 11, pero tenemos una Bienal de Arte Contemporáneo a la que os invito a la octava edición, que va a ser desde mayo hasta septiembre del 2020. Es bianual, como bien indica. Y este año va sobre género y discapacidad. La mujer con discapacidad en el mundo del arte. O sea, hemos dicho que las personas con discapacidad podamos disfrutar del arte, pero también ser ejecutoras de ese arte. Entonces, dentro de esa página web tenemos la Bienal, como he dicho, una pequeña sala que se llama Cambio de Sentido, donde exponen artistas con y artistas sin, porque ya hablamos de inclusión, de igual a igual, porque no es poner en un museo. Una serie de documentales únicos, donde los únicos son las personas con discapacidad y de igual a igual dialogan con una persona que no tiene discapacidad en la misma disciplina. Por ejemplo, María Ángeles Narváez, sorda profunda, que le llaman la niña de los cupones, bailaora de flamenco, junto con Víctor Ullate, otro bailaor, que entonces decides... Dicen cómo han llegado al mundo del baile, ambas personas, y en un momento dado se encuentran y hacen una experiencia común. En todas las disciplinas. Son doce documentales. Y luego tenemos una pequeña colección, que es El mundo fluye, dos miradas son una misma realidad. El mundo es el mismo para todos. La mirada es distinta. La mirada de la persona con discapacidad y la persona que no tiene discapacidad y crea, utilizando la discapacidad como fuente creadora. Esa es nuestra filosofía, hablar de esa inclusión social. Y la diferencia es una cualidad del ser. Si todos fuéramos iguales, menudo aburrimiento. Voy a intentar poneros alguno de los vídeos, a ver si... No sé cuál os apetece ver. Ya digo, tenemos varios. Bueno, os voy a poner Audis Mobile, por ejemplo, para que veáis... Luis ya puede disfrutar de cualquier producción audiovisual y verla en el entorno que desee. Luis ya puede disfrutar de cualquier producción audiovisual y verla en el entorno que desee. Audis Mobile es una aplicación accesible y gratuita que permite la escucha de audiodescripciones de películas, series, documentales o cortometrajes. Tiene un motor de búsqueda que permite buscar por título, director o actor. Una vez se encuentra el título deseado, se descarga la audiodescripción en el móvil. La aplicación sincronizará la audiodescripción con la película. Incluso si la película ya ha empezado. Luis ya ha usado Audis Mobile. Vicente y Enrique se apean. El soldado abre la puerta trasera y el juez sale del coche. Antes íbamos al cine y siempre la compañera tenía que comentar hacia él de audiodescripción. Muchas veces ahora no hay esa necesidad. La aplicación promovida por ONCE con el apoyo de la Fundación Vodafone España facilita la integración de las personas con discapacidad visual. Ha sido desarrollada por S2 y CIDAT para mejorar su experiencia a la hora de acceder a los contenidos audiovisuales. Yo puedo ir a casa de cualquier amigo o a casa de cualquier persona o estar en cualquier lugar y puedo acceder a la misma información de una película o puedo ver una película teniendo la misma información que la que mi compañero que sí que ve y no tengo la necesidad de estar preguntando qué sabe ahora, qué es lo típico que se hacía. La aplicación permite disfrutar de una película en el lugar que desee el espectador, en una sala de cine, en el salón de su casa. Solo necesita un móvil con conexión a Internet, unos auriculares y tener descargada Audesk Mobile. Enrique saca el papel de la máquina. Os habéis hecho una idea de cómo podría funcionar. Y os voy a poner la paca que es muy simpática y ya termino. Conoce una nueva forma de obtener información. Gracias al sistema inteligente de diálogo de Fundación ONCE, desarrollado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad, es posible obtener información de tu entorno siempre que lo desees y de una forma natural mediante la interacción con el robot PAKA, Personal Accessible Cognitive Assistant. PAKA, buenos días. Hola, le doy la bienvenida a la Bienal de Arte Contemporaneo. Fundación ONCE presenta esta séptima edición, consciente de que no se puede olvidar la cultura para un sí. PAKA, háblanos sobre la temática. Una gran cantidad de los creadores seleccionados para la bienvenida lucharon contra los límites que trataron de ello. Podrás obtener información de temas relacionados con la accesibilidad. PAKA, dime lo que sepas sobre accesibilidad. Te cuento, en el suelo encontrarás cinta adhesiva con textura rubosa en los 40 centímetros del perímetro que indica cada obra. Además, puedes obtener información sobre el calendario o de las temáticas expuestas en la séptima Bienal de Arte Contemporaneo de Fundación ONCE. PAKA, dinos el calendario. La Bienal de Arte Contemporaneo terminará en el 16 de septiembre, en horario de exposiciones ese martes a domingo, de 10 en punto a 20 en punto. Para ello, solo tienes que interactuar mediante voz. Muy mal de tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora en principio, según estaba previsto, intervendría Ana María Vargas Ramírez de FIAPA, con la compañera, pero quiero pedirle, porque Fabián, bueno, han venido en persona de su organización y tiene más o menos que irse, y bueno, pues alteramos el orden, si no te importa. Entonces tenemos a Fabián, que es representante de Fundación ONCE y que no… De síndrome Down, de síndrome Down. ¿Quieres el pasador? ¿Para pasar la diapositiva? No creo que la vayamos a poner. Vale. Gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y, cómo no, a la organización por haber pensado en mí. Intentaré, en este espacio de tiempo, transmitiros la experiencia, desde mi experiencia, en estos 20 años que llevo dentro del movimiento asociativo Down, en distintos cargos de responsabilidad, e intentaré centrar un poco el tema. En primer lugar, quiero agradecer a los chicos y chicas del servicio adulto de la Asociación Sinovedadón de Córdoba que hayan asistido. Me comunicaban hace un momento que se tienen que marchar. El acto estaba previsto de 12 a 1. Lógicamente, las 1 son ya, las 1 y 10. Se tienen que marchar porque tienen que volver a casa. Y entonces los vamos a disculpar y, Pepe, cuando queráis podéis ir saliendo y dejando esto. Sin más, comienzo un poco. Ya se ha hablado, no voy a repetir que el disfrute del patrimonio es un derecho. No voy a repetir que los nuevos modelos de enfoque de la discapacidad tratan de que sea la sociedad y el entorno en el que se adapte a la persona y no al revés. Pero sí me gustaría introducir algunos elementos que afectan directamente a la discapacidad intelectual. El primero de ellos es que el propio sistema educativo que hoy tenemos en España no es inclusivo. No es inclusivo no solamente porque existan centros especiales, sino que incluso los centros ordinarios tampoco es inclusivo. Muchas de las veces, o la mayoría de las veces, las personas con discapacidad intelectual no participan de las actividades, sobre todo de conocimiento del patrimonio. Esto nos lleva a que las personas con discapacidad intelectual no tienen un referente a la hora de acercarse al disfrute del patrimonio. Si no tienen un referente, difícilmente van a optar por visitar, por conocer ese patrimonio. Y, si lo hacen, van a estar totalmente descontextualizados. Por lo tanto, ya que estamos hablando de medidas, una medida que desde muchas de las entidades que representamos a la discapacidad intelectual reivindicamos es esa, una escuela verdaderamente inclusiva que dé la posibilidad a las personas con discapacidad intelectual de participar en todos los aprendizajes y en toda la adquisición de conocimientos de una forma, lógicamente, significativa. Un segundo problema, que ya se ha hablado aquí también, es que precisamente las barreras al conocimiento son las más difíciles o las que hoy en día menos se tienen en cuenta. Se ha trabajado mucho y bien en temas de supresión de las barreras físicas. Todavía queda. Yo, ahora que no soy especialista, pues estoy escuchando cómo se están hablando de que todavía quedan muchas cuestiones por solucionar. Pero en discapacidad intelectual hay un gran desconocimiento. Hay un gran desconocimiento general, no solo por parte de las personas que gestionáis el patrimonio, sino, yo diría, incluso de los responsables a más altos niveles de que eso se lleve adelante. Yo tengo la experiencia de que hace varios años, por suerte, espero que ya haya cambiado, en un contacto con la Oficina Especializada en Discapacidad del Ministerio, fijaros lo que estoy diciendo, Oficina Especializada en Discapacidad, para un tema del derecho que tienen las personas con discapacidad a formar parte de una mesa electoral. Habían hecho un trabajo estupendo, pero al llegar a la discapacidad intelectual y principalmente al síndrome de la ley, decían que no hay que tomar ninguna medida. Todos saben leer y escribir, no hay que tomar medidas. Yo me asusté con aquello y así lo comuniqué. Y me llamaron, aparte, me dijeron, si es usted tan amable de su entidad, decirnos cómo es que tenemos muy poquita idea de lo que hay que hacer con las personas con discapacidad intelectual. Y estoy hablando de la Oficina Especializada en Discapacidad del Ministerio. Repito que hace años, pero esto nos da una idea de dónde estamos realmente. La discapacidad intelectual es muy desconocida. Yo, por tanto, dentro de las medidas que propongo, yo propondría a los gestores que, cuando también hablamos de discapacidad intelectual, pensamos que es un todo y no es un todo. Hay muchas diferencias entre los distintos colectivos que estamos integrados dentro de la discapacidad intelectual y, por lo tanto, tenemos necesidades también distintas y diferentes. Yo sí que os recomendaría que os pusierais en contacto con las entidades a la hora de hacer los diseños de accesibilidad. Nosotros proponemos la accesibilidad universal. Esto significa que las medidas que se tomen no tengan que ser específicas para el colectivo, sino que esas medidas puedan servir para toda la población. Lógicamente, puedan servir para las personas con discapacidad intelectual, pero que también puedan servir para el resto de la población. No estamos, por lo tanto, pidiendo un esfuerzo más, sino que cuando se hagan los materiales, cuando se hagan o se preparen estas adaptaciones, se piense en ellas de forma y manera que sirvan para todo el mundo. Se habla mucho dentro de la discapacidad intelectual y, de hecho, mañana aquí hay una ponencia sobre la lectura fácil. La lectura fácil es una gran herramienta para el acceso a la información de las personas con discapacidad intelectual. Pero también nos tenemos que plantear que hay una gran proporción, un gran número de personas con discapacidad intelectual que no saben ni siquiera leer. Con lo cual, la lectura fácil tampoco es un recurso para ello. Por lo tanto, tenemos que empezar a hablar no tanto de lectura fácil como de lenguaje fácil. Lenguaje fácil. Dotar, por ejemplo, las audioguías de un lenguaje fácil. Eliminar elementos musicales y otros que puedan distraer. Sabemos que hay colectivos de personas con discapacidad intelectual que al introducir ese tipo de cosas les dispersa la atención. Vayamos a eso. Diseñemos ese tipo de materiales que puedan servir no solo, repito, para esas personas, sino también para el público en general. Por otra parte, y aquí hago mea culpa dentro de las propias entidades que prestamos servicios para estas personas y prestamos acompañamiento a estas personas, damos poca importancia dentro de los programas de ocio, dentro de la estrategia de disfrute del ocio y el tiempo libre al disfrute del patrimonio. Es verdad, se les da poca importancia. Deberíamos de darle mayor importancia todavía y conseguir que dentro de esas acciones para lograr la vida independiente en las personas con discapacidad intelectual, ellos mismos sintieran esa necesidad de poder acudir a los entornos de patrimonio para disfrutar. Algo que ha dicho Alfonso hace un rato aquí, ¿no? O sea, realmente disfrutar que realmente se les ponga el vello de punta. Pero, repito, dado que muchos de ellos no tienen referente, otra cosa que también pediría es que estuvieran accesibles, tuviéramos a nuestra disposición unos materiales que nos permitieran, previa a la visita grupal, incluso a la visita individual de los elementos patrimoniales, que se pudieran preparar. Las personas con discapacidad intelectual necesitan un tiempo. No basta solo con el tiempo que van a estar delante del elemento patrimonial, sino antes necesitan un tiempo. Hoy estos chicos, para llegar aquí, han estado dos tardes preparando cómo venir, qué itinerario seguir. Una cosa que tengo que decir, para que veáis hasta dónde llega la importancia y a veces el olvido, es que en el programa de esta jornada aparece que se desarrollan en la Casa Árabe, pero en ningún momento ponen la dirección. En el folleto, en ningún momento ponen la dirección de la Casa Árabe. Lógicamente, eso para las personas con discapacidad intelectual es un hándicap. Si tienen la suerte de encontrar en Google Casa Árabe de Córdoba y de ahí sacar la dirección, pues lógicamente van a venir, si no les va a costar mucho trabajo. Pero no tiene mayor o menor importancia que eso, que es que muchas veces obviamos detalles que para una persona con discapacidad intelectual, pues les cuesta, ¿no? Voy a ir terminando también rápidamente, deciros que los temas de la tecnología, de la realidad virtual. Las personas con discapacidad intelectual aprenden muchísimo más por estímulos visuales que por estímulos auditivos. Con lo cual, es muy importante que esas tecnologías de realidad virtual estén presentes. La señalética, ya se ha hablado, el uso de pictogramas es fundamental, ¿no? Yo no conocía algunas de las aplicaciones que se nos han hablado hoy aquí y pueden ser también muy interesantes. El tema de que existen, ahí hay un programa que en su día se desarrolló, una aplicación de móvil que se desarrolló conjuntamente entre Down España y la Fundación Vodafone, que es el Me Facilita. Me Facilita es un programa editable, es un programa, más que un programa, es un entorno que nuestros chicos están acostumbrados a utilizar en su vida diaria y que podemos utilizar, si se nos permiten, desde la gestión del patrimonio, se nos permiten elementos que podamos integrar en ese Me Facilita, construir una guía de visita y de uso de los recursos patrimoniales. O sea, hay mucho, pero yo creo que, sin, por supuesto, recalcar aquí el tema, hay mucho desconocimiento de lo que es la discapacidad intelectual en general, no solamente en el tema del patrimonio y, por lo tanto, de su disfrute. Por último, para terminar, quiero deciros que, con todo y con esto, desde muchas entidades se están ya haciendo, se está trabajando en la participación activa en el patrimonio. Tanto es así que os comento, por ejemplo, que en Down Granada, en la Asociación Síndrome de Down de Granada, desde hace unos años desarrollan unos free tours guiados por personas con síndrome de Down. Hasta ahora tienen elaborado solamente la visita al barrio del Realejo, pero se está trabajando en otros lugares de visita de la ciudad de Granada. Se puede contratar por cualquier persona y son chicos y chicas con síndrome de Down los que se encargan de ir enseñando al visitante, de ir acompañando al visitante a conocer el patrimonio de Granada, en este caso, el barrio del Realejo. Y otras actividades que se están haciendo, que yo conozca al menos, en la Asociación Síndrome de Down de Cáceres se hizo un programa, que lo llaman algo así como Conoce Cáceres, donde los chicos y las chicas del centro ocupacional de Down Cáceres aprendieron sobre el patrimonio. Después de aprender esto, elaboraron unos materiales en lectura fácil, muy documentados, con muchas imágenes, y se están encargando ahora de ir a los centros de educación primaria, ofertando estos materiales y haciendo actividades de formación y de acercamiento de niños de primaria a la realidad del patrimonio cultural e histórico de la ciudad de Cáceres, que, como todos sabemos, es riquísimo. Me quiero referir con esto que, efectivamente, como ya se ha dicho, no basta solo con disfrutar del patrimonio, sino que también las personas con discapacidad puedan convertirse en agentes también de ese patrimonio. Muchas gracias. Gracias, Fabián, a ti. Y ahora, pues ya sí, tenemos a la María Vargas, de FIAPA, que nos va a dar su visión. Hola, buenas tardes a todos. Desde FAPA queríamos agradecer la invitación por parte de los organizadores. Para nosotros es muy importante que se nos dé un espacio para poder hacer visible la discapacidad auditiva. Para que no se me olvide, queríamos también agradecer a la organización el hecho de que este acto sea accesible para personas sordas en todas sus vertientes, que ahora les voy a explicar. Y desde FAPA lo que nosotros queríamos hacerles llegar es que entiendan un poco más qué es la discapacidad auditiva. Y una vez que, si soy capaz de hacerlo, pues que entiendan un poco más el por qué las necesidades que tienen las personas con discapacidad auditiva para disfrutar de todos los entornos culturales y de ocio son tales. Entonces, quiero empezar con una definición de qué es la sordera. Es una definición que nosotros tomamos de nuestra confederación, es una definición más, en la que se dice que la sordera produce una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el lenguaje oral. Esto quiere decir que, al no poder desarrollar el lenguaje oral, pues se tienen una serie de dificultades para tener un desarrollo lingüístico normalizado, lo que nos va a llevar a tener un proceso de desarrollo cognitivo dificultoso también. Y también esto, pues nos lleva a problemas en la integración escolar, social y laboral. Queríamos hacer una…, explicarles un poco cuál es la incidencia de la sordera. Es verdad que son datos antiguos, porque a nivel oficial no existen unos datos actualizados. Son datos de personas menores de seis años que están en el INE. Y, bueno, en el año 2008 había un millón 64.600 personas con sordera mayores de seis años. Estas personas sordas se comunicaban tanto en lengua oral como en lengua de signos. Es significativo el hecho de que hay muchas personas sordas que se comunican en lengua oral. Aquí les pongo otra serie de datos que son bastante significativos. A nosotros nos llama mucho la atención el hecho de que una de cada mil personas de la población en algún momento de su vida tendrá una sordera. Con lo cual, eso quiere decir que las personas que han nacido sordas lo seguirán siendo siempre, pero es que las que no hemos nacido sordas podemos llegar a serlo en algún momento determinado de nuestra vida. Que el 95% de los niños y niñas con sordera nacen en el seno de familias oyentes. Esto también es un dato que es significativo, porque nos va a llevar a que el colectivo de personas sordas es muy heterogéneo. No hay dos personas sordas iguales, con lo cual sus necesidades no se van a cubrir de igual forma. Y no hay un único tipo de comunicación. También queremos hacerles ver que el hecho de que una persona sorda lleve una prótesis auditiva, un audífono o un implante coclear, no significa que ya tenga una audición completa o un acceso a la comunicación completo. No es como cuando a mí me… Bueno, pues yo tengo miopía, me pongo las gafas y nadie me tiene que enseñar a usar esas gafas, porque me las pongo y veo. Si nos diagnostican una sordera y empezamos a usar una prótesis auditiva, necesitamos una rehabilitación logopédica y auditiva intensa para aprender a reconocer los sonidos que nos llegan a partir de esas prótesis. Lo que quiere decir esto es que cuando nos encontremos con una persona sorda puede ser que no lleguen a entender, a comprender completamente lo que se les está queriendo decir. Bueno, llegado a este punto, en esta transparencia se les indica que hay diferentes modelos comunicativos. Personas sordas que comunican en lengua de signos, personas sordas que comunican en lengua oral, personas sordas que utilizan ambos medios de comunicación. Y, bueno, los apoyos a la comunicación que existen son la lectura labial y la lectoescritura. Bueno, esta es una transparencia que sobra porque tenemos aquí a Maire y a Vicky que nos están, de una forma muy gráfica, haciendo ver cómo se utiliza la lengua de signos. Y luego yo quería ponerles un vídeo que es muy cortito, que es de una chica sorda que comunica en lengua oral. Tengo profesores que hablan bien, hablan alto y eso, y pues yo los entiendo bien y vocalizan también, también... ¡Oye! Llenemos de vida el silencio. Vale, bueno, pues ¿a dónde quiero llegar con esto? Perdón. Bueno, pues con esto quiero llegar a que lo que a nosotros nos interesa con este tipo de foros y, en general, es que queremos eliminar, pues, estas cuatro palabras que identifican mucho a la discapacidad auditiva. En cuanto al desconocimiento, pues, queremos que ustedes conozcan que existen personas sordas que comunican en lengua de signos y personas sordas que comunican en lenguaje oral. Lo que les he comentado antes es que solo con las prótesis no hay una equiparación a la audición de una persona oyente. En cuanto a los estereotipos, la utilización de la palabra sordomudo, pues, a ver, es interesante que se elimine de nuestro vocabulario, porque las personas sordas no son sordomudas, son... Bueno, hay personas sordas que no desarrollan el lenguaje oral, pues, porque físicamente no lo puedan hacer o porque a nivel cultural, educativo, no han tenido acceso, pero no son personas sordomudas. El tema de que habla con las manos, utilizan la lengua de signos, español, la catalana o la internacional, que es una lengua viva, una lengua con las mismas estructuras que una lengua oral. Tiene una estructura compleja, hay que aprenderla. En cuanto a la discapacidad invisible, pues, cuando se encuentran a una persona sorda, como en el vídeo, esta niña que comunica con una lengua oral totalmente normalizada, es que a esta chica no se le ve la discapacidad, pero la tiene y es importante. Y en cuanto a la heterogeneidad, pues, nada, pues, queremos hacerles ver lo que... Pues, lo que estoy repitiendo todo el rato, que no hay dos personas sordas iguales y que sus necesidades se cubren de manera diferente. Nuestro objetivo, bueno, pues, el de todos nuestros compañeros al que nosotros nos sumamos a todas las reivindicaciones que hacen desde todos los colectivos, pues, que queremos que el ejercicio de los derechos se consiga en igualdad de condiciones y de tratos. A nivel normativo, existe mucha normativa, a nivel europeo, a nivel estatal, autonómico. Lo ideal sería que se cumpliera. Hemos llegado a obtener, en el caso del ámbito estatal, la ley 27-2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen y regulan las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociega. A nivel autonómico se está desarrollando también esa ley, pero, bueno, realmente no hay una aplicación efectiva todavía que se vea claramente. Lo cual, bueno, ese sería un objetivo ideal. Buscamos la accesibilidad universal a través de un diseño universal que sea valido para cualquier persona. Hemos coincidido con Mercé al utilizar la frase de que desde el punto de vista poblacional me salto todos los demás porcentajes. Para el 100% es confortable. ¿Eso qué quiere decir? Que, mientras más accesible sea un acto, más personas nos vamos a beneficiar de él. Y ya, centrándome en el objeto del encuentro, ¿cómo se puede conseguir que un acto para una persona sorda sea totalmente accesible? Bueno, pues, en este momento más gráfico necesitaríamos que hubiera visitas guiadas o interpretación de lengua de signos en ponencias, charlas, etcétera. Y, en cuanto a los recursos de apoyo para el acceso a la información y a la comunicación, pues, sería interesante que todos los materiales audiovisuales estuvieran subtitulados, que las locuciones que todas las personas escuchamos a nivel auditivo también lo estuvieran, y que todos los actos también tuvieran ese subtitulado, que es, bueno, pues, es lo que están viendo ustedes aquí arriba, que hace que todas las personas…, bueno, se puede usar por cualquier persona, pero, bueno, las personas sordas que llevan prótesis auditiva y comunican en lengua oral, pues, pueden ir siguiendo de una forma bastante eficiente y efectiva el acto. El tema de las audioguías subtituladas, signo guías, perdón, con vídeos en lengua de signos y subtítulos, son muy prácticas. Y luego, también hemos visto que hoy en día, que todo el mundo tiene móviles, es tan fácil como poder descargarse una app o tener códigos QR, que en ese mismo momento tú tengas acceso a la información, evidentemente, pues, con un lenguaje accesible para ellos. El tema de los lazos de inducción magnética individuales, que es un poco desconocido, también nos interesa que ustedes los conozcan. Ahora les voy a explicar un poco, porque mi compañero Jorge, que trabaja en el Servicio de Accesibilidad a la Comunicación de FIAPA, ha traído algunos…, son unos dispositivos que se colocan alrededor de la prótesis auditiva y consiguen que, lo que yo estoy diciendo directamente al micrófono, o sea, les lleguen directamente al audífono, eliminando el ruido ambiente. Con lo cual, se limpia mucho el sonido y la información llega mucho mejor. A nosotros nos interesaría que los recursos sean generalizados en todos los espacios para todos los eventos, que estuvieran de forma permanente y no puntual, pues, que no haya actos que se programen un día determinado a una hora determinada, o una película en un cine, o una visita guiada, es decir, que fuera, pues, universal. Aquí les traigo algunos…, son símbolos que deberían estar en todos los sitios, porque si no se publicitan los servicios que se están dando, lo ha dicho antes Alfonso, si no se publicitan, pues, las personas sordas no van. Y, entonces, pues, fastidia mucho el hecho de que tú inviertas y pongas un recurso al servicio de la población, pero que luego no se use. Pero si es que si la gente no sabe que ese recurso está…, entonces, cuando llegamos a un museo…, pues, el símbolo de la oreja con la T te indica que existe un bucle magnético. La tele con las dos rayas te indica que están los recursos subtitulados. El que tiene los dedos con la S es un signo que te indica que tienen servicios de interpreta de lengua de signos o que hay recursos que están interpretados en lengua de signos. Las audioguías en diferentes idiomas y también con el bucle magnético y con la interpretación en lengua de signos. Es básico y fundamental que estén publicitados, si no, no se van a usar. No va a ir nadie a estos centros. Y, bueno, en la presentación les explico un poco lo que es el bucle magnético. FIAPAS tiene en su página web, en ese enlace, un tríptico que… o es un cuadríptico que está muy bien, es muy fácil de entender para todo el mundo. Y, bueno, se lo he dejado ahí indicada por si lo quieren ver. Y aquí diferentes tipos de bucle. El bucle magnético de sala, que es el que está a la derecha, es una foto que he traído de un acto que nosotros celebramos y que se puso un bucle magnético de sala, aunque era portátil, se podía quitar. Y es para que vean que en donde está la línea negra es una cinta americana, debajo tiene un cable y tiene un ámbito de actuación, de tal manera que todas las personas que se colocan en el centro de ese bucle pueden acceder, pues como les he comentado, a la información, a la comunicación, a lo que se está diciendo, directamente a su audífono o a su implante coclear. No hay ningún tipo de ruido ambiente. Pero también los hay portátiles, demostrador que se le llama, o el individual, que sería el que sería súper interesante que existiera en todos los centros para que las personas sordas se lo pudieran colocar y pudieran visitar el centro, el entorno, el museo, la biblioteca. Son elementos que tienen una inversión, vamos, no son muy elevadas y la verdad es que los resultados son fantásticos. Y en cuanto a la formación del personal que trabaja directamente con los usuarios, que es básico y fundamental también para que la persona sorda que accede a estos entornos se sienta cómoda, solamente dos indicaciones. Si se encuentran a una persona sorda que está usando el recurso del intérprete de lengua de signos, no se dirijan al intérprete, porque con quien se tienen que comunicar es con la persona sorda. O sea, que frases como, Maire, dile, explícale, que te conteste… No, no, es que no estamos hablando con la intérprete, estamos hablando con la persona sorda. Entonces, nos dirigimos visualmente a la persona y la persona nos contesta a nosotros, porque nosotros nos estamos enterando de lo que nos traduce el intérprete. Y si habla en lengua de signos o en lengua oral, pues se habla como una persona oyente, con naturalidad, vocalizando pero sin exagerar, sin gritar, intentando evitar argot, tecnicismo, pues lo que se haría con cualquier otra persona. Lo que sí solicitamos es empatía ante todo. Y, bueno, yo termino ya. Les doy las gracias por su atención y esta es la dirección donde estamos, por si necesitan cualquier cosa. Gracias, Ana María. Ahora, en representación de FEASPEP, que son la entidad que representa a las personas con problemas de enfermedad mental, bueno, pues estaba anunciado Manuel Movilla y también está ahora Cristina González. Creo que se van a repartir el tiempo. Simplemente le pedimos, pues, que la suma de los dos tiempos sea el acordado de 15 minutos, ¿vale? Cristina. Sí. Buenas, casi buenas tardes. Gracias por nuestra participación en FEASPE Andalucía en este evento de accesibilidad. Dar las gracias al CERMI Andalucía y a los organizadores y PREDIF de nuestra participación. Bueno, evidentemente esto ha sido un poco sobre el cambio de última hora, porque ha habido cambio de presidencia en FEASPE, pero hemos creído conveniente de que Manuel Movilla, ex presidente de FEASPE, que estaba compartiendo este evento, que subiera a la mesa también para dar su visión en primera persona de la accesibilidad de las personas con problemas de salud mental. Y yo, como nueva presidenta de FEASPE, pues, también daros, como familiar que soy, daros también una visión de los problemas que encuentra nuestro colectivo en la accesibilidad al arte o al patrimonio, en este caso, a la actividad cultural. Manuel, cuando quieras. Empieza y me da igual. Empieza tú y luego termino yo. Bueno, perdón. Si me permite la mesa, ¿puedo ponerme de pie? No, sí, creo que se me va a oír porque tengo buena voz. Ah, vale. Bueno, entonces lo hago sentado. Bien. Lo primero, agradecerle a la organización de esto que haya contado con nosotros, que contara conmigo en su día para estar en esta mesa, y que haya permitido que tanto mi compañera… Ahora te puedes poner de pie. Ah, vale. Me encuentro más cómodo de pie. Bien. Decía que agradecer, por supuesto, a la organización y a la mesa que me haya permitido participar junto con mi compañera Cristina. Creo que hemos abusado un poco de la confianza al haber dos personas representando a nuestro colectivo, que es el colectivo de las personas con problemas de salud mental, particularmente las personas con trastorno mental grave. Yo me tengo que poner, por supuesto, al lado de todos mis compañeros por varias razones. Me puedo poner al lado de la persona, compañero Alfonso, que ha hablado de las personas con discapacidad física y orgánica, porque, aunque no lo parezca, yo tengo una discapacidad física. Me ha costado mucho trabajo y mucho entrenamiento superarla hasta la medida en la que estoy ahora mismo. También me tengo que poner al lado de la compañera Ana María, porque yo soy una persona sorda. Sorda, vamos a decir que con una sordera adquirida por cuestiones traumáticas, ¿vale? Yo tengo un audífono, he utilizado en varias ocasiones el lazo de inducción magnética. Ahora podría estar utilizándolo. Y después tengo otra discapacidad, que en este caso es padecer un trastorno mental grave. Estamos aquí para hablar de accesibilidad en el entorno cultural, en museo, cine y demás. Bueno, pues, ustedes diréis que, bueno, que qué dificultad podríamos tener nosotros en comparación con una persona sorda o con una persona que no tiene acceso con su silla de ruedas, como hemos oído antes de los compañeros, que en un ascensor, pues, no cabía la silla más minúscula que hay en el mercado, pues, nosotros también tenemos ciertas dificultades. En muchos casos, particularmente en las personas de nuestro colectivo, que su enfermedad está más acentuada o por cuestiones familiares o por cuestiones de aprendizaje en su momento, no han sido capaces de adquirir una formación medianamente aceptable, tienen dificultades para entender explicaciones de, por ejemplo, el guía de un monumento que habla con bastante rapidez porque habla para todo el mundo o para la mayoría en este caso. Bien, pues, nosotros también tendríamos que tener una cierta adaptación que es muy parecida a la adaptación de las personas con discapacidad intelectual. También, en muchos casos, en bastantes casos, sobre todo, repito, en los que tienen la enfermedad más acentuada, tenemos dificultades para procesar la información. procesamos un poco más lento que el resto. Por lo tanto, una de las cosas que rogaríamos a las personas que gestionan el patrimonio, tanto en monumental como cultural como audiovisual, que tomaran en cuenta, por supuesto, la accesibilidad física, la accesibilidad intelectual y la nuestra también, porque también somos bastante invisibles. Voy a decir algo que me ocurrió no hace mucho en un sitio donde, con unos compañeros, estábamos visitando un museo y estaban explicando, por supuesto, lo que estábamos viendo, había un guía y había diferentes personas, pero la mayoría eran de nuestro colectivo porque estábamos haciendo una visita cultural. Entonces, le explicamos que fuera un poco más despacio porque procesábamos más lento y nos preguntó, bueno, ¿y por qué? Pues mire usted, procesamos más lento porque tenemos un problema de salud mental y nuestra mente funciona un poco más despacio. Una verdadera barbaridad después. Dice, es que a vosotros no se os nota nada. Y ya me dejó planchado. Ya me dejó completamente planchado. Bueno, pues mire usted, aunque no se nos note nada, tenemos una discapacidad y queremos, por favor, que seáis un poquito sensibles con nosotros y badáis más despacio. Después lo hicieron y no pasó absolutamente nada. La cuestión es que esa adaptación, esa sensibilidad, esa preparación o esa formación a las personas que están como guías culturales, como guías de museo, como guías de monumento, que esa formación se lleve a cabo no solamente que también es muy necesaria y que, además, legislación hay absolutamente para todo. Lo que pasa es que después hay que cumplirla. Pero que la accesibilidad para otras discapacidades, afortunadamente, está avanzada. No todo lo que debiera, pero está avanzada. Lo que yo pediría, y ahora le dejo la palabra a mi compañera para no comerme todo su tiempo, lo que yo pediría es que cuenten con nosotros para la formación de estas personas. Porque también somos un colectivo con una discapacidad, aunque sea invisible. Muchísimas gracias. Aplausos. Sí. Gracias, Manuel, por tus explicaciones. Yo quería añadir, un poco siguiendo el hilo de lo que Manuel ha expuesto, y creo que hemos coincidido todas las discapacidades, la formación, la formación de los guías, básicamente es imprescindible para tener esa accesibilidad al mundo de la cultura, del patrimonio. No solamente el procesamiento de los mensajes, bien por el déficit de atención, bien por la medicación. Es verdad que a veces hay un procesamiento más lento, pero la formación de los guías sería lo idóneo. Al ser una enfermedad invisible, también el tema de la congregación de mucha gente, los TMG, las personas con problemas, los TMG son las personas de salud mental con más deficiencias, más dificultades, y a veces la congregación de muchas personas pueden ocasionar a veces reacciones inesperadas, y que si un guía está formado en este tipo de problemas, se resolvería incluso intentar que las visitas guiadas fueran en determinado horario, cuando menos personas hubiese en esa visita. Yo se ha hablado aquí de derecho, de inclusión, de formación, pero yo quiero centrar un poquito en el disfrute cultural para la inclusión social, que a través del patrimonio y de la cultura creo que es una herramienta muy importante. ¿Por qué? El disfrute del patrimonio, si lo vemos desde la dimensión de las emociones, cuando vamos a ver exposiciones de pintura o arqueología, a través de ese mundo se han expresado muchas emociones de los artistas y que de alguna forma si fuéramos capaces de explicar y de entrar en ese mundo de las emociones expresadas a través del arte, haríamos que primero la cultura fuera más viva, habría una integración y sería un mensaje para la ciudadanía de que la salud mental, las emociones forman parte de la propia vida. Entonces, otro aspecto que quería resaltar y no alargarme demasiado es la posibilidad del acompañamiento de estas personas, pero con acompañamiento en la adquisición de entradas. Así que muchas veces tiene que ir la persona con discapacidad y a veces un acompañamiento. Los acompañantes acreditados que pudieran tener la posibilidad con esa entrada de la persona afectada que tuviese acceso también a este tipo de facilidades. Dos herramientas importantes que creo que podrían ayudar. Ya hemos dicho los programas específicos para la formación de los guías, pero también la accesibilidad a través de plataformas virtuales. Cuando nuestro colectivo, nuestra gente está pasando por momentos críticos, que puedan tener acceso al patrimonio a través de esas plataformas virtuales, normalmente suele haber un aislamiento social y sobre todo en crisis de nuestra gente, pues sería para evitar ese aislamiento, mantener ese contacto con el patrimonio y la cultura a través de esas plataformas. Cada vez están más integradas en los museos y en el arte. Y otra reivindicación, otro aspecto que quería también comentar es la posibilidad de tener espacio para las expresiones artísticas de las personas con discapacidad y sobre todo de salud mental. Tener el compartir esos espacios artísticos, esos espacios donde de alguna forma se podría expresar el arte de la gente, de las personas con discapacidad, para poder hacer exposiciones, otro tipo de… Y por mi parte, pues dejar sobre la mesa esas dos cosas, que yo creo que la formación que ya se han resaltado, y las plataformas virtuales, en principio, para poder acceder al patrimonio. Muchas gracias. Bueno, hola. ¿Cómo se puede hablar y hemos tenido una intervención? Hola. Es que va, no, perdón, no, gracias que me la has puesto. Bueno, pues que hemos tenido la suerte de disfrutar de intervenciones que han sido algo más largas de lo desprevisto y nos queda algo menos de tiempo para preguntas, pero algo queda, con lo cual, allí al fondo veo, con ganas de preguntar, lo que no se sitia en micro, vale, o te escuchamos. Si llega el micro casi mejor, para que pueda ser sustitulado. ¿Así? ¿Vale? Buenas tardes, soy José Allegue, arquitecto del consorcio de Santiago de Compostela, ¿no? Bueno, quería decir, creo que fue Alfonso Huertas, puede ser que dijo al inicio que si nos reuniera a un grupo de arquitectos en una isla desierta, nos daría primero agua y después formación. Bueno, espero que un poquito de comida también, si no estábamos listos. Pulpo, óptimo. Pero es cierto que la formación es necesaria. Yo estoy encantado de estar aquí. Es cierto, en general, para los arquitectos, y yo mi colectivo en el ámbito de Galicia lo conozco bien, no es por suerte o lamentablemente, pero lo conozco bien. Y, desde luego, la idea de la accesibilidad para el colectivo de arquitectos ha estado ligada siempre y sobre todo a la accesibilidad física, ¿no? Bueno, parece que en los proyectos de arquitectura básicamente hay que facilitar la accesibilidad física, pero la accesibilidad universal, también por el hecho de que no hay un corpus normativo que obligue, es decir, en una rehabilitación como esta, magnífica, por cierto, nuestra compañera Rosa Lara, de hace diez años, ¿no? Me decía Rosa. Ninguna normativa obliga a la presencia de un bucle magnético o de la tecnología necesaria para hacer lo que, por cierto, magníficamente estáis haciendo hoy aquí. Claro, me estaba preguntando a mi compañero Manolo Marcos de Segovia, ¿hay alguien que está tecleando? Nos decía nuestro compañero técnico que el subtitulado simultáneo se está haciendo desde Burgos. Es decir, que, vamos, quiere decir que la tecnología permite este tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad es que es fantástico. O sea, prácticamente lo que estoy diciendo se está transcribiendo con dos segundos de desfase, lo cual es óptimo, ¿no? Y es para felicitarlo, ¿no? Bueno, solo quería felicitaros en ese sentido y realmente, aparte de la reflexión general y de la necesidad de formación, insisto, yo estoy aquí aprendiendo mucho, preguntaros un poco, y esto es una curiosidad que tengo, porque realmente muchas veces también en el ámbito de la discapacidad auditiva, básicamente, o de la accesibilidad en el ámbito de la discapacidad auditiva, se está solapando, como ahora la lengua de signos, con el subtitulado, ¿no? Y muchas veces tenemos la sensación de que hay un exceso de recursos entre el bucle magnético, si lo hubiera, el subtitulado simultáneo. Yo entiendo que la lengua de signos es un patrimonio y está bien, ¿no? Pero es un colectivo que tiende a ser cada vez menor. Digamos, casi todos los sordos ahora son o bien implantados cocleares o tienen, digamos, dispositivos auditivos que les permiten acceder o, desde luego, casi todos los sordos saben leer, ¿no? Entonces, yo os pregunto un poco por este solape entre la lengua de signos y el subtitulado y otras tecnologías. Ahora, hablaba también con Jesús Martín, que me pasó una referencia de una de las apps que es impresionante, realmente, una de las apps de Google que transmites al teléfono y te está transcribiendo, pero vamos, con una velocidad prácticamente igual a la de nuestro magnífico subtitulado. Bueno, solo esto. Muchas gracias. Bueno, pues por alusión. Entiendo que no hay exceso de recursos porque he comentado antes que el colectivo de personas sordas es heterogéneo y hay personas sordas que se comunican en lengua de signos, con lo cual, si solamente ponemos el subtitulado no les va a llegar la información de forma completa y hay personas sordas que se comunican en lengua oral y no conocen la lengua de signos, con lo cual, si hay una persona sorda en esta sala que no ha aprendido la lengua de signos, pues es que no va a entender lo que le transmite el intérprete, con lo cual, necesita el apoyo de la lengua oral. En cuanto a la medida de apoyo a la comunicación oral, que es el bucle magnético, es que con ese recurso lo que se consigue es que la persona sorda tenga un acceso directo a lo que se está comentando, a lo que se está explicando, a lo que…, si hay una locución en un museo, en un entorno cultural o artístico, es que les llega directamente al audífono. El tema de los porcentajes es que hay personas sordas que no van a poder tener acceso nunca a la lengua oral por sus condiciones físicas, culturales, biológicas, es que no puede desaparecer la lengua de signos, de hecho, es una lengua viva que está reconocida y que tiene un desarrollo como el resto de las lenguas, con lo cual, vamos, para nosotros nunca hay exceso de recursos. Esto es un acto…, a ver, es que no me salen las palabras, ¿no?, pero es un acto singular, no se suele dar, con lo cual, es que este es el objetivo, y ahora le digo, nunca hay exceso de recursos, aparte de que puede que se haga una inversión inicial y ya no tengas que hacer más inversiones, con lo cual, bueno…, y a nivel normativo, ya termino, a nivel normativo, es que existe una ley a nivel nacional, leo un…, en la ley nacional está diferenciada la lengua de signos y la lengua oral, aunque tiene la misma transcripción, y dice que las administraciones competentes promoverán el establecimiento de los medios de apoyo a la comunicación oral o el uso de la lengua de signos para las personas que sean usuarias en aquellas actividades culturales, deportivas, de recreación, ocio, que se determinen, tales como cines, teatros, museos nacionales, monumentos históricos artísticos, del patrimonio del Estado y visitas guiadas en las que participen personas sordas, con discapacidad auditiva, sordociegas, con lo cual sí que existe una normativa que requiere que esto se lleve a cabo. Sí. Yo creo que sería bueno que todos los que estáis ahí en la mesa, todas las organizaciones, etc., pudiese ejercer la presión suficiente para exigir que los proyectos, no de restauración también, pero si no, sobre todo la rehabilitación constitucional de los mapas y los mapas y los mapas, en este caso, fuera exigible, absolutamente exigible a los proyectos, porque yo, en esa por la mesa, por la medida más que los proyectos, están absolutamente carentes de conceptos y de medida inclusiva. Vale, pues muchas gracias. Pasamos a la última pregunta, si es posible. Sí. Por aclarar un momento a Sosé. Sosé, un segundito, es que, a ver, por aclarar un poco lo que ha dicho la representante del colectivo, comentaros también que, bueno, otra de las iniciativas que estamos llevando a cabo en el Ministerio de Cultura, con respecto al colectivo con discapacidad auditiva, es que vinieron a vernos porque querían que la lengua de signos se declarara por parte del Ministerio de Cultura manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial, es decir, que ellos consideran, y nos convencieron de ello, y además hicieron un expediente potentísimo, nos convencieron de que la lengua de signos es cultura, es patrimonio, y que es una lengua viva, absolutamente viva. Y nosotros, bueno, sobre todo María y yo, lo hemos podido comprobar, porque, bueno, a raíz de la petición, pues nos tuvimos que informar, porque ya digo que, personalmente, bueno, pues es un camino que estamos haciendo, que es una obligación por parte de la Administración informarse, y fuimos a colegios donde pudimos comprobar que es una lengua absolutamente viva, es decir, que hay personas, como muy bien ha dicho, que han escogido la lengua oral por determinadas cuestiones, múltiple, pero que la lengua de signos, quiero aclarar, que es que sigue absolutamente viva, y que es tan viva, que es que nos hemos visto más que obligadas, o sea, el trámite está hecho, lo que pasa es que al estar en Gobierno en funciones no hemos podido declararlo, pero es que tendría que estar ya declarada, o sea, nos faltan unos meses, entonces, para que sepáis que existe a veces ese equívoco, y la lengua de signos está viva, y es patrimonio, y es cultura. O sea, únicamente hacer esta observación. Quería, Alfonso Huerta, desde la mesa también intervenir un momento, y ya pasábamos a la última pregunta, ¿vale? Yo, muy rápido, bueno, agradecer a Sosé sus palabras, porque a veces, en un ambiente de este tipo, a veces nos vemos un poco cohibidos. Yo creo que hay que, en materia de accesibilidad, una cosa que yo haría es desinhibirme, en ese sentido, porque es la primera fase para entrar en un camino del diálogo y crear espacios porosos, porosos donde nos vayamos influenciando, ¿no? Y es muy importante, para ir conocimiento, es decir, intercambiando, no hay problema no conocer una cosa. Es decir, el problema es que tenemos que tener una predisposición y, sobre todo, una cultura del aprendizaje, ¿no? Que ya en su tiempo dijo Jacques Delors en su famoso informe sobre la educación permanente, el aprendizaje permanente. Yo creo que es un documento que habría que volver a leer. Hay un libro que yo recomendaría encarecidamente que le halláramos, que se llama El artesano, de un filósofo sociólogo americano que se llama Richard Senet, que habla de cómo hay que trabajar. Es muy importante, porque en la sociedad vigente, actual, parece que hablamos de salvar el expediente. Hablamos de, bueno, ya me he quitado esto del medio. Bueno, lo he resuelto. Es decir, hay una filosofía de trabajo y es necesario que volvamos, que nos retrotraigamos a esa forma de trabajar de manera artesana y colectiva, porque así resolveríamos muchos problemas. No es momento de hablar y de poner ejemplos, pero eso lo resolvería muy bien, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque es muy complejo. Es decir, el tema de la accesibilidad es muy complejo, es decir, porque tiene muchas variables, muchas versiones, muchas singularidades. Entonces, la formación es básica, básica y permanente. Bien, perdón, que por ahí el micro no va a ser posible, Javier. Sí, es posible. No, me habían dicho cinco o siete minutos. Vale, perfecto. Venga, seguimos. No, los dos, los dos, los dos. Es lo que me están diciendo. Voy a intentar ser muy breve y sintetizar en la medida de lo posible. Venga, claro que sí. Dos aspectos que creo que están relacionados también con lo que se comentaba desde Santiago. Bueno, Gregorio Delche, nosotros estamos intentando hacer, llevamos ya algunos meses trabajando en ello, un protocolo de diseño sobre la señalética a nivel cartelería, hitos para señalizar, para identificar los monumentos, etc. Y se nos planteó un problema que va un poco con el tema que planteaba del exceso de recursos, pero más que en ese sentido, era cuando nos planteábamos el tema de que fuera accesible y comprensible para niños y jóvenes. Y creo que está un poco relacionado con lo que estábamos hablando. Eso nos hizo recapacitar sobre el tema del lenguaje, sobre el grafismo, que sin querer caemos en que sea muy académico, muy técnico, muy profesional. Y eso hace que niños, jóvenes, y sobre todo los que estamos hablando aquí de colectivos, no terminen de entender exactamente esa información que se les intenta transmitir, tanto a nivel de textos como de imágenes, como puede ser un plano, etc. Esto nos llevaba al segundo aspecto de, a la hora de creación, ese catálogo de protocolo de actuación, de utilización de logos incluso, etc., que sí que veíamos que en un espacio reducido que pudiéramos tener de una señal, de un hito, no nos cabía el castellano, el inglés, los lenguajes extranjeros, lenguas autóctonas, el braille, códigos QR. Es decir, a la hora de meter en un espacio limitado de diseño, que puede ser que resulte hasta ridículo, ¿no?, en el tema que estamos planteando, pero sí que es cierto que suponía un verdadero problema a la hora de condensar toda esa información, y el resultado era que el efecto conseguido era totalmente el contrario. Es decir, el cartel era perfectamente incomprensible. Era simplemente hacer una reflexión sobre ese aspecto. Nada más. Gracias. ¿Desde la mesa quiere intervenir alguien en apoyo o en rechazo a la intervención anterior? Sí, si quiere, algo muy simple. El diseño universal es eso, universal. Hay que crear un mensaje único que lo pueda entender todo el mundo. Es decir, no meter muchos mensajes para distintos colectivos, distintos idiomas, sino un solo mensaje que todo el mundo pueda entender. Es la dificultad que tiene, pero también es la bondad que el sistema universal tiene. Pues, Javier, buenas tardes. Me llamo Javier García, pertenezco a la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad, Cota Cero. Bueno, quería haceros simplemente un par de observaciones. Primero, agradecer a la organización que nos permita la asistencia. Y, en segundo lugar, luego comentar también que no sé si habéis pensado, a la hora de convocar este evento, en las condiciones de accesibilidad del lugar. No sé si se habéis recabado, porque es que es muy recurrente. Sucede que en muchos sitios se convocan cuestiones para hablar de accesibilidad en sitios que no son accesibles. Entonces, yo no sé si a lo mejor esa será una de las primeras cuestiones que habría que introducir en los protocolos de actuación a la hora de pensar este tipo de cosas. Ha habido, bueno, ya lo han comentado, una compañera que no ha podido acceder al… y yo me he quedado con ella por solidaridad. Entonces, yo creo que son cuestiones… Aquí en Córdoba hay sitios mucho más accesibles que este. Entonces, quizás sería bueno eso, incorporarlo a los protocolos de actuación. Simplemente haceros una observación también sobre el tema del más reciente, Patrimonio Universal de la Humanidad, aquí en Córdoba. No sé si lo conocéis, el tema de Medina Zahara. El tema de Medina Zahara presenta una realidad bastante frustrante para las personas con discapacidad, porque es prácticamente inaccesible. Y claro, no basta, como se nos dicen algunas veces, que se nos dice, es que es un yacimiento. Pero yo a los asistentes les recomendaría que visitaran otros yacimientos, como puede ser, por ejemplo, la necópolis judía que hay en la localidad de Lucena. Es un yacimiento también, totalmente accesible. Una cuestión maravillosa. O bien la ciudad romana esta de Fuente Álamos, en Pío de Córdoba. Es una localidad que está perfectamente habilitado para todos. Es decir, que yo creo que la idea un poco es esa, que esté habilitado para todos. Porque nosotros tampoco queremos cosas distintivas para nosotros. No queremos decir, usted tiene ese acceso específico para ustedes. No, mire usted, yo quiero entrar por donde esté todo el mundo. Quiero ver lo mismo que ve todo el mundo en las mismas condiciones de igualdad, de normalidad y de seguridad. Y entonces, pues habría que, a lo mejor, pues eso, actuar un poco más coercitivamente en estas cuestiones de la estricta legalidad. Porque lo cierto es que normativa, tenemos una normativa maravillosa en España, pero que es incumplida de forma general en todos sitios. Entonces, habrá que empezar, pues no lo sé, por exigir, por ejemplo, que se empiece a cumplir el reglamento sancionador en materia de accesibilidad. Fíjense ustedes cuando Zapatero estableció el tema de la ley antitabaco, que todo el mundo decía, pues no se puede poner así de la noche a la mañana, porque bueno, habría que mentalizar a los fumadores para que empezaran a dejar de fumar poco a poco. No fue necesario, que se iban a arruinar, recordáis que se iban a arruinar los comercios, por tener que habilitar zonas específicas para fumadores. Una chorrada total. Entonces, nosotros lo que decimos es que para la accesibilidad queremos también ese tipo de compromiso, por parte de la Administración, que está recogido en la normativa, pero que no se cumple por desgracia. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pues nada. Muchas gracias.